En medio de un proceso de recuperación mental, el artista plástico Diego Gontor comenzó a crear ilustraciones y pinturas para expresar sus sentimientos. Con la intención de promover la salud psicológica y la aceptación del propio ser, hoy su mensaje se transmite en la exposición Estoy Bien, en el Centro Cultural Constitución de Zapopan, como parte del programa diversa Semana Cultural y Artística LGBT y Q+. Son 14 piezas, de las que 13 son hechas en grafito con bolígrafo. La última pieza, que justo lleva el nombre Estoy Bien, es un corazón de colores vivos con un ojo en medio, en una instalación donde conjugan una creación a base de papel maché, acrílico y una pintura en gran formato. Diego Gontor es originario de Zapopan y luego de irse a vivir a Querétaro con su esposo, se enfrentó a la adaptación a un nuevo ambiente social lejos de su lugar de origen. Fue ahí cuando desarrolló ansiedad y todo un cúmulo de sentimientos que posteriormente trabajó con sus obras. Es este proceso por el cual pasé de llegar a momentos de ansiedad muy muy fuertes y cómo fue evolucionando el trabajo. El trabajo consta de 14 piezas y te cuentan la historia desde ese punto como oscuro, cuando estás ahí con la ansiedad que no sabes qué hacer, hasta cómo vas sobresaliendo, cómo vas saliendo adelante, cómo te van apoyando todos y cómo empiezas a ver como la luz y saber que todo va a estar bien al final de cuentas. La exposición de Gontor fue diseñada para ser interactiva con el público. Es un camino trazado con la idea de mostrar los sentimientos relacionados a la ansiedad, desde un punto más intenso hasta un punto de mayor tranquilidad, que Diego percibe como ese respiro, el cierre de una colección bastante íntima donde él buscó un desahogo. El ser invitado a participar en un ciclo de actividades para tocar temas sobre la diversidad sexual, impulsó a Diego con la convicción de hablar de salud mental, también dentro de la aceptación del propio ser. Se me da la invitación para lo de diverso, que también es por el mes del orgullo, y dije, bueno, también está chido que los gays tenemos que, o la comunidad, pues tenemos que hablar de las enfermedades mentales que son muy, muy importantes. Tenemos que hablar de que tenemos que estar bien como personas, mental y emocionalmente. La obra de Diego Gontor estará en el Centro Cultural Constitución de Zapopan durante dos semanas. Posteriormente, el artista desea que su obra también pueda ser llevada a Querétaro, donde comenzó con su proceso de creatividad para estas obras. Con imágenes de Rubén Fraere, para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.